¡Hey, modos! Todos aquí Buspeak trayéndoles otro video de la compilación de los mejores memes y pues bueno, espero que les guste y vamos allá. Ok, antes de iniciar el video quiero comenzar con los saludos pertinentes. Un saludo para Dennis Rep, otro saludo para Nutella Chocolatada, otro saludo hasta Tampico, Tamaulipas, para Josué Nicolás Pérez Hernández, que disfruta estas vacaciones. Otro saludo para Zen Osama, también para Alex, otro saludo para Foxy40p2, otro saludito para hace un segundo, otro saludo para Pain y otro para Rodrigo Cruz López, también para Will Smith. Y pues bueno, cuando quieran un saludo solamente dejenlo en los comentarios y en mi idea de lo posible lo pondrán en los videos y pues bueno, ¡vamos allá! 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 Y pues bueno, espero que les haya gustado el video y si es así por favor comenten, compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día y pues bueno, nos vemos en la próxima y ¡adiós! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!